por ahí que el tema más a fondo, de una manera totalmente imparcial, dando mis puntos de vista de la manera más correcta de vivir en esa espiritualidad. El objetivo de este artículo también consiste en proporcionarle los datos principales de la gente del Papa, como la ruta del Papa, en su visita al país de México, pero en pleno vuelo, en pleno viaje, por mediando la una de la tarde, las dos de la tarde PM, se escapaba un comunicado de prensa dentro del mismo avión papal, proporcionado por la aerolínea Air Italia, y el Papa hacía referencia también a su visita a Cuba, en el mismo vuelo hacia México. Donde el mismo secretario de Seguridad de Cuba, lanzaba un comunicado también en la tarde, de todo lo que se decía. Alguien, está prohibido por supuesto, todos los medios de prensa, casi 70 son conjuntos que venían dentro del avión papal, que se exhibiera hacia el mundo dentro del avión, pero hubo un comunicado de prensa de una agencia que exhibió, de alguna manera, horas antes de llegar a México en el vuelo papal, se escapara algún comentario. Pero claro, no esos momentos tampoco de de tirar las campanas al vuelo, simplemente recordar los momentos que había vivido México, y como lo recordaba también el presidente Felipe Calderón, en su discurso ante la llegada de su santidad, los momentos vividos por México en las últimas décadas, los últimos años, los últimos meses, los últimos días, y las últimas horas. Entonces, mucho se dice en el mundo también, de su santidad, un Papa Benedito XVI que eligió al primer país de América Latina como México para hacer su visita, para llegar al territorio mexicano. Y también desde ahí llegar con el mensaje e inclusive a los latinos que se encuentran acá en Estados Unidos. Así que entonces, todo esto que de alguna forma vive el pueblo de México también viven los latinos, ¿verdad? Alrededor de la visita papal. México vio la llegada la sexta pasada de la tarde de su santidad con mucho espíritu, con mucha alegría y con una perspectiva de positividad, ¿verdad? Como todo lo que comentaba en el discurso principal de Felipe Calderón en su llegada del Papa a la ciudad, donde fue directamente en la visita al Vaticano un tiempo atrás el propio Felipe Calderón en la invitación al Papa y en la sede del Vaticano para que llegara el Papa como ahora se hizo, ¿verdad? Y hoy realmente León Guanajuato se encuentra con optimismo y con alegría. Así que entonces y resalto esto nuevamente el Papa en su visita México nuevamente le muestra al mundo que es un país que abre la puerta con alegría al visitante. Juan Carlos. Un tema que está recorriendo el mundo como noticia también la llegada a Cuba va a llevar también de esa forma y manera mucho de lo que se está hablando en todos los portales de noticia desde donde está llegando todas las noticias internacionales con respecto a la visita del emisario de la Santa Sede como lo es el Papa Benedito XVI visitando un México que en las últimas horas también se vio golpeado por la madre naturaleza con un temblor bien importante su epicentro en Guerrero también a lo largo y ancho de México las réplicas que se hicieron por decenas tuvieron en momentos bajo mucha ansiedad y nerviosismo a todo México y toda la comunidad internacional obviamente por los miedos de un terremoto de las dimensiones de la que México vivió recordemos allá en 1985 las noticias a lo largo y ancho del mundo México en estas dos noticias que estamos poniendo arriba de la mesa fueron noticia bien importante en otro orden de cosas también y hablando también un poco de lo que tiene que ver con México Fernando del Rincón se volvió a incorporar a CNN había estado apartado por un problema de salud al principio desde la cadena noticiosa lo anunciaban de vacaciones sabemos que Fernando del Rincón es sobreviviente de cáncer los días pasados junto a Patricia Yaniot se se reintegraba a la transmisión de CNN en español y hacía saberle a toda la audiencia de CNN en el mundo de los agradecimientos por la gente de haberse involucrado en cómo estaba sorteando esos problemitas pequeños de salud que tuvo y que ya estaba reincorporado a su trabajo habitual como lo es ahora en la cadena CNN en español Fernando del Rincón uno de la gente uno de los tantos periodistas que la República de México ha dado aquí en la Unión Americana ha plegado a lo que son las noticias en momentos muy muy intercambios desde Facebook y también desde Twitter Fernando del Rincón ha saludado a Radio Mundos y tengo que recordar un programa hace cuatro meses en Conclusiones el programa que lleva adelante también dentro de la cadena CNN vía Twitter estuvimos comunicándonos con Fernando y al aire en el programa de Conclusiones mandaba un saludo a esta radio a Radio Mundos en nombre de él y de la cadena CNN en español y le mandaba un saludo también muy grande a toda la comunidad uruguaya que estaba radicada en los Estados Unidos desde el programa Conclusiones así que bueno contentos de que Fernando haya vuelto a CNN y que se haya restablecido ese pequeño bajón de salud que tuvo como lo anunció el otro día volvemos a repetir él es un una persona muy joven un periodista que trabaja en la comunidad latina en CNN es sobreviviente de cáncer y el otro día agradecía a toda la gente que se solidarizó con su estado de salud Ricardo así es Fernando del Rincón así que entonces gente en este momento si no me equivoco Juan Carlos estamos en las 11 horas con 10 minutos hora del este de Estados Unidos hora del este siempre hablando también por supuesto tendremos por supuesto a través de la cadena de la amistad el mensaje también por supuesto y el saludo a los amigos que están de aquel lado de la Florida también por supuesto los que rodean la costa también de aquel lado en la Florida también por supuesto el mensaje a North Caroline también aquí en Maryland por supuesto en California con un poquito menos de tres horas menos por supuesto en el horario pero a los mismos que están por aquel lado también en sintonía y de costa a costa por supuesto aquí en 120 minutos y como siempre decimos seguidnos en la web aquí en www.radomundos.com y también escribinos a través del info arroba radomundos.com y bueno queremos también saber el mensaje de todos ustedes donde quieran que se encuentren porque nos interesa que participen y también siempre queremos estar siempre de tu lado somos Radomundos comunitaria en el estado de Jardín Juan Carlos acá Nicolás Galeraqui nos manda una noticia deportiva dice las gurisas llegan a la final ante Brasil derrotando a la Argentina 4-2 gracias Botijas saludo grande a toda la gente que está pegada ahí tirando noticias para aquí para Radio Mundos amigas y amigos ya estamos próximo a 19 minutos de liquidar el programa las celestitas como dice el Nico se colocaron 4-2 ante la Argentina así que en otro orden de cosas tenemos que decir que Uruguay vivió y es un tema para hablar largo y tendido pero lo vamos a dar en las noticias obviamente así más salpicadas porque es un tema para tratar que tiene muchas puntas que tiene mucha noticia mucha negligencia incluso con respecto a estos dos enfermeros de la sociedad española de socorros mutuos y del hospital Maciel en la cual con el nefasto nombre que le han colocado a nivel de la prensa los ángeles de la muerte han llevado a cantidad de personas que han estado en esas instituciones médicas ocupando no casos totalmente terminales sino más bien gente que ha estado en los CTI a nivel intermedio de manera sumamente sumamente avergonzante para la raza humana para todo haciendo de sicarios de la gente practicándole de cierta manera la eutanasia sin pedir ningún tipo de respeto a la vida humana una cosa que produce escalofríos ¿por qué produce escalofríos? porque esta noticia viene de la mano de toda una problemática detrás del sistema de salud una problemática de las alertas de salud que tiene que tener cualquier institución médica cualquier hospital cualquier sanatorio cualquiera de esas necesidades que tienen que estar al frente de de la avanzada de poder contener esas noticias de información de información técnica que deben manejar los hospitales el servicio de salud del estado hace busca apoyar al hospital Maciel dice para salir de esta crisis que ha provocado de manera nefasta esta gente la presidenta de la de la administración del servicio de salud del estado hace Beatriz Silva se refirió en la tarde de hoy viernes al caso de los enfermeros que asesinaron a los pacientes en el hospital Maciel y en la asociación española de socorros mutuos Silva sostuvo que se debe apoyar al centro de asistencia pública para tratar de salir de esta situación de crisis que está viviendo el hospital por el hecho catastrófico que sucedió allí Marcelo Pereira el enfermero que fue procesado por cinco delitos de homicidio especialmente agravado en el Maciel admitió que le había suministrado medicación que no estaba en la historia clínica a pacientes que estaban en etapa terminal según se desprende del auto de procesamiento del juez penal Rolando Bomero en diálogo con la prensa la presidenta del organismo rector de la salud pública abogó por adoptar un encare proactivo para avanzar en los mecanismos de seguridad y control en el nosocomio en referencia al hospital Maciel el fallo judicial también dio cuenta de que el jefe de la unidad coronaria al Maciel José Pedro Patriti le presentó al director del hospital Raúl Gabus un informe en el que resalta el alza de la mortalidad en su unidad según Patriti en el transcurso del 2011 se produjo un brusco disparo de los índices de mortalidad en la unidad cardiológica como decimos allí del hospital Maciel en esta masacre que hicieron estos dos criminales pero viene todo de la mano de una investigación que obviamente se va a tener que llevar adelante para subsanar algunas fallas que ya hoy no se pueden corregir todo lo que ha pasado pero para armar los alertas los semáforos de atención para que esto no vuelva a suceder de una manera tan nefasta como la sociedad uruguaya y la sociedad internacional porque fue una noticia que resultó en todo el mundo la manera de actuar de estos dos asesinos que pusieron en en una situación tan delicada a la sociedad uruguaya y las condolencias de parte de aquí de la radio a todas las víctimas a los familiares de las víctimas todavía la investigación sigue porque se habla de incluso cifras que escapan en esta investigación inicial y se está hablando obviamente de de números mucho más altos de lo que hoy las noticias un poco redondean detrás de esta investigación que se está produciendo en Uruguay de una manera catastrófica la información que llega en otro orden de la parte de salud debemos decir que Uruguay gestiona una posición sanitaria diferencial ante Europa la misión elogió profesionalidad del sistema sanitario uruguayo y participación de ganaderos Uruguay gestiona un posicionamiento sanitario diferencial a la Unión Europea luego de salir fortalecido de la auditoría realizada por expertos de ese bloque comunitario que reconocieron la alta profesionalidad y transparencia del sistema uruguayo bueno esto parece una noticia atraída de los pelos porque luego de lo que acabamos de hablar que el gobierno uruguayo esté dando esta noticia de profesionalismo y todo deja muchas cosas pendientes muchas cosas colgadas obviamente ante la negligencia de los alertas sanitarios de que fue parte de esta historia nefasta en la cual se conmocionó la sociedad en este tema padres y docentes del liceo 48 prendieron fuego llantas y cortaron el tránsito dicen las noticias en la tarde este viernes padres y docentes del liceo 48 ubicados en puntas de manga reclamaron por los problemas edilicios que aún persisten en la institución prendieron fuego varias llantas y cortaron el tránsito de la avenida José Beloni tanto los padres como los docentes de este centro educativo están indignados con secundaria ya que quieren que el próximo lunes los alumnos de este liceo comiencen las clases a pesar de los problemas de edilicios que persisten en la institución en ese centro las clases se han ido postergando desde hace dos semanas es muy probable según se confirma desde Hades que el liceo sea ocupado este próximo lunes se está reclamando desde antes de que comenzaron las clases y se han realizado entrevistas con el consejo de secundaria y no aparece ninguna solución definitiva hay serios problemas edilicios y debido a eso fue que las clases por obra y gracia de secundaria no comenzaron el pasado 12 de marzo declararon las madres de los alumnos del liceo al subrayado también estaba como lo decía Alberto el daño el daño edilicio que se le ha cometido a la parte estructural de los centros de estudio la cual es liceos viejitos y sufriendo el deterioro del tiempo pero también en otro orden de cosas muchos liceos que tienen pocos años de construido con una devastación impresionante como lo decía el amigo Alberto como decía Nicolás Galeraki la selección sub-17 femenina es mundialista con 4 goles de Yamil Abadel la selección sub-17 uruguaya venció al combinado argentino y se clasificó al mundial de Azerbaiyán 2012 la selección sub-17 femenina arrolló 4 a 1 en la ronda final del sudamericano que se desarrolla en Bolivia y logró una histórica clasificación será la primera vez que un combinado femenino representará al país en una cita mundialista esto sucederá en Azerbaiyán desde el 22 de septiembre al 13 de octubre los jóvenes celestes que están las jóvenes celestes disculpen que están invictas en los 6 partidos que diputaron en el torneo continental aseguraron su clasificación al mundial de Azerbaiyán cuando aún resta una fecha en la ronda final el domingo las dirigidas por Graciela Rebollo enfrentarán a Brasil para definir el título de esta copa sudamericana el domingo esa última fecha también jugarán Colombia Argentina por tercer y cuarto puesto los cuatro goles del partido ante Argentina fueron convertidos por Yamila Badel la ex hija del jugador Gustavo Badel que lleva a nueve tantos y es una de las goleadoras del torneo el combinado uruguayo que dirige Rebollo lo integran Anabel Ubal Nicole Arambulu Karen Acosta Karina Felipe Jimena Velasco Yamila del Puerto Casey Silveira Agustín Arámbulo Cintia González María Virazan Berri Yamila Badel Valentina Rodríguez Gemina Rolfo Stephanie Techera Gisela De Loca Valentina Saavedra Romina Chávez Antonella Larrica Lucía Capelletti y Alejandra Bonilla esto es en orden deportivo de las Celestitas como decía Nicolás Galeracki aquí desde la conexión de Facebook que es www.facebook.com barra Radio Mundos 2011 vamos a una pequeña pausa musical y ya venimos para cerrar el programa Amazonense y 22 de la noche aquí en Radio Mundo no 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 moverán no, no no nos moverán como un árbol firme junto al río no nos moverán unidos en la vida no nos moverán unidos en la vida no nos moverán como un árbol firme junto al río no nos moverán no 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 nos moverán no 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 nos moverán como un árbol firme junto al río y yo no 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 nos moverán Unidos en la lucha, no nos moverán como un árbol Firme junto al río, no nos moverán No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán como un árbol Firme junto al río, no nos moverán No, no nos moverán ¡Bravo! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Gracias! Amigas, amigos, ya estamos aquí preparando el cierre de esta edición de 120 minutos Tenemos que decirte Acá estamos en conexión vía Facebook con el cónsul del distrito de Miami, del consulado de la Florida, consulado general de la Florida El amigo Diego Pelufo, consul general, invita a toda la comunidad uruguaya del sur de la Florida El domingo 25 de marzo, este domingo 25 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, en el Sugar Sun Park Ubicado en el 300 South Militar Trail, en Boca Ratón, Florida Repetimos, el cónsul del distrito de Miami, del consulado general de la Florida, Diego Pelufo Le comunica a toda la comunidad uruguaya del distrito, que invita a toda la gente uruguaya del sur de la Florida Este domingo 25 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, en el Sugar Sun Park Ubicado en el 300 de la South Militar Trail, en la ciudad de Boca Ratón Estará presente el director general del departamento 20, Andrés Peláez El mismo que va a estar aquí el jueves 29 Con quien podrán conversar sobre nuestra comunidad Habrá picnic, chorizada, juegos, carrusel, conga, truco y muchos más Los esperamos, por información comunicarse, 561-929-4756 Repetimos, 561-929-4756 Es el teléfono de comunicación para el evento que se realizará este domingo Con la persona que está visitando, el director general del departamento 20 Andrés Peláez, el mismo que el jueves 29 estaremos en el consulado La diferencia es que en Miami lo hacen en un parque para que vaya todo el mundo Para que puedan hablar, para que la gente estén muy distendida Aquí se hace en el consulado general un día jueves Un poquito complicado para que la gente llegue Pero bueno, allá en la Florida lo tendrán el domingo Acá el domingo va a estar, pero no va a estar disponible para la gira que se le tiene planteada Yo de mi parte, amigas y amigos, ya estamos cerrando el programa Faltan dos minutos, estamos en cierre Ricardo, te paso la posta ahí para dar el último toquecito Y en estos dos minutos ya le vamos diciendo a la gente Que ha sido un viernes más para esperarlos hasta la próxima semana En el cual vamos a tener al amigo Casenave y al amigo Prendes Por aquí presentando uno de los trabajos musicales más importantes Que están haciendo e hicieron dentro de su obra Y tendremos los resultados de la reunión del jueves 29 Que todo el mundo está invitado al consulado general de Nueva York Seis y media de la tarde, 4.20 de Madison Avenue En Manhattan, Ricardo Así es, contarlos Permanentemente en 120 minutos como todos los viernes Impulsando desde aquí, por supuesto Estas y otras novedades que de alguna forma Importen mucho Nosotros aquí también vamos a estar cerrando Por supuesto con algunos títulos deportivos Voy a referirme directamente al Uruguay, verdad En la jornada se jugó un partido por la quinta fecha del torneo en Uruguay Peñarol anotó 4 goles a 2 a Racing en el adelanto de la fecha Peñarol queda prácticamente primero junto a Liverpool en el torneo Y también primero en la taranual Un objetivo primordial del equipo caballero Especialmente por el estratega Jorge Polilla da Silva Recordemos que Peñarol el equipo uruguay estará presentando En tierras chilenas La semana entrante Para estar enfrentando un partido crucial, verdad Donde de no ganar en tierras chilenas Entre la Universidad de Chile Peñarol quedaría totalmente eliminado De todas las aspiraciones en la Copa Libertadores de América Por otro lado Nacional Equipo y camiseta de estreno Marcelo Gallardo con equipo definido Santiago Romero en el medio campo Tabarello Dudes en el enganche Y Gonzalo Bueno en la delantera Masemiliano Calzada también Que se encuentra con una gripe Guarda reposo en su domicilio Nacional jugará este fin de semana Su partido también Ante Danubio Recibiéndolo en el parque central También un partido para los danubianos, verdad Danubio al parque para recuperar el terreno perdido El balance del entrenador hasta el momento Dan números positivos De 19 juegos Al frente de la curva Ganó 11, pasó 7 Y solo el periodo 2 En la apertura empataron 1 a 1 Nacional y Danubio Y ahora van por recuperar los puntos Que se perdieron en el arranque Por 3 empates Al hilo Los de la franja No obstante También Referirnos A Defensor Sporting Que se queda concentrado También para su partido Defensor que también espera También la próxima semana Recuperarse en Copa Libertadores Donde en el parque Luis Francini Recibe a las Chivas De Guadalajara Por Copa Libertadores También crucial para Defensor Sporting Para poder seguir teniendo aspiraciones En Copa Libertadores 2012 Recordemos que Defensor Sporting Se encuentra prácticamente en el fondo Del grupo, verdad Con 3 puntos La Universidad Autónoma De Guadalajara Bueno, después con el triunfo La semana anterior Ante Defensor Sporting En tierras mexicanas Viene con 4 puntos A buscar un triunfo Que lo deje de cara A la clasificación A la segunda instancia Y decir que entonces Defensor buscará Un triunfo impotalgable No obstante Nacional también Tiene participación La próxima semana Los 3 equipos uruguayos En Copa Libertadores Tienen participación En esta Copa Libertadores Nacional va a estar esperando A enfrentar En la visita De Alianza de Lima Al parque central En la Montevideo Recordemos que Nacional También tiene la Situación complicada Nacional después de haber entrado Y jugado en tierras brasileñas Con un triunfo Inobjetable Tuvo una recaída importante En la Copa Libertadores Donde ahora se pone Nacional Un poco en peligro Su clasificación Nacional debería ganar La próxima semana Su partido local Ante Alianza de Lima Para poder tener Aspiraciones serias De clasificar A la próxima instancia Decimos que Nacional Es muy superior A Alianza de Lima Por cierto Y recordemos que La semana pasada Nacional cayó derrotado En tierras incaicas Ante el equipo Alianza de Lima Un equipo Histórico Copa Libertadores También del Perú Pero un equipo Que viene muy diezmado Con muchos problemas Cinco meses de sueldo Se le debe Al plantel principal De Alianza de Lima Y entonces decimos Que Nacional Con el plantel que tiene Debe ganar su partido De local Y bueno Y ponerse la expectativa De cara A una futura clasificación En Copa Libertadores De América En otro orden Uruguay venció También 4 a 2 A la Argentina Y clasificó Al Mundial Estamos hablando De fútbol De mujeres Nacional Con 4 goles De su estratega Perdón Uruguay Con 4 goles De su estratega Venció 4 a 2 A la Argentina Y clasificó Al Mundial De la categoría ¿Verdad? Esto también Es un ejemplo También del trabajo Que Uruguay Viene haciendo En el fútbol Femenino Uruguay derrotó Argentina Con 4 goles De Yamila Abadel Y se clasificó Para intervenir En el Mundial De Azerbaiyán Frente a Brasil El domingo Define El título De campeón Las muchachas Uruguayas En la final Uruguay Está en el Mundial Histórico Clasificación De las chicas Celestes Que por primera vez Participarán De la fase final De la máxima Competencia De la FIFA Ya tienen el pasaje Sellado para el Mundial Azerbaiyán Que se disputará El 22 de septiembre Al 13 de octubre Del año corriente Así que entonces Uruguay Derrotó a Argentina Argentina que venía En los últimos tiempos También en los últimos años Con antecedentes muy buenos En el fútbol femenino A nivel de selecciones También tenemos que decirle Por otro lado Que En España En el Real Madrid También También se encuentran En estos momentos Los dirigentes Preocupados Por supuesto De los dos últimos Empates consecutivos Que tuvo Real Madrid En la Liga Española Y eso ha hecho También un poco Que se le acerque Peligrosamente Su tradicional rival Barcelona ¿Verdad? Decimos aquí Que En una semana Llevaba 10 puntos De ventaja Ahora se encuentra 6 puntos De ventaja Y recordemos Que Real Madrid Debe Llegar A la última fecha De la Liga Española Con más de 3 puntos De ventaja Porque recordemos Que Barcelona Goleó En la primera Rueda del torneo Español Al equipo De Real Madrid Y eso a ese Hace realmente De que En la definición De la Liga Española Se defina Por el El máximo La máxima contundencia Entre sí Y eso lo tuvo Barcelona Con 5 tantos a 0 Así que entonces Esperemos Que se recupere Hay muchas contradicciones Con su estratega Con Mauriño ¿Verdad? En el equipo De Real Madrid Pero todavía sigue Con una ventaja amplia De 6 puntos Y eso está A la expectativa La Liga Española Que es para 2 equipos Por cierto ¿Verdad? Después ya Viene Valencia Prácticamente A 20 y pico De puntos De diferencia Con Barcelona Decimos también Juan Carlos Ya en el cierre Por supuesto También En el complemento De la fecha También hablamos También por supuesto De lo que fue Este partido De adelanto La quinta fecha Donde Peñarol Fetejó una noche De punta Peñarol Con gol De Marcelo Salayista En el minuto 29 Nicolás Freitas A los 69 Luis Aguiar Y también Rodrigo Mora Completaron Los 4 goles De Peñarol Que le ganó 4 a 2 a Racing Carlos Acosta Y Rodrigo Pastorini Anotaron para el equipo Racingista Y recordemos Que Racing La semana pasada Le había rotado Al equipo nacional En la cuarta fecha Del torneo También por otro lado Tenemos Una semana importante A nivel de Copa Libertadores Decimos que también En la noche De la víspera Empataban En Medellín En Colombia En el mismo grupo Del equipo de Peñarol Nacional de Medellín Ante su similar De Godoy Cruz De la Argentina Y eso preocupa También por supuesto Porque No se esperaba Que Godoy Cruz Sacara un punto importante En tierras colombianas Y eso hace ahora La obligación Del equipo De no tener que ganar La próxima semana El próximo martes En tierras trasandinas Ante su similar De Universidad Católica Y por otra parte Polilla da Silva Dice No podemos equivocarnos La intención de juego Me dejó muy contento Ganamos y volvemos A convertir Cuatro goles Dice aquí La estratega de Peñarol El Polilla da Silva Queremos ganar El torneo Causura Y no podemos equivocarnos Dijo Jorge da Silva Entrenador de Peñarol Que el martes En Chile Se juega La última parada En esta Copa Libertadores Como entrenador De Peñarol Por supuesto Crucial Y por eso Hacemos retrativos Porque Peñarol Debe ganar su partido En Chile Y que no va a ser Nada fácil Por cierto ¿Verdad? Así que entonces Se encuentra Con ocho puntos En este grupo El equipo de Colombia Nacional Lo sigue también Godoy Cruz Que se puso segundo A cinco puntos Universidad Católica Tiene un punto Recordemos en este grupo Y Peñarol Último Con un punto Nada más Ante su empate Con Universidad de Chile En el propio centenario Creo que ya Por ahí va más o menos El resumen Que tenemos para aportarles Y decirles que De aquí De este lado del mundo También aquí En el Estado de Jardín Decirles que Red Bull También va a ir Por su primer victoria En la tercera fecha Del torneo De la MLS Recordemos que Red Bull El equipo de aquí Nueva Jersey En sus dos salidas La primera y segunda Del torneo De la MLS Cayó derrotado De visita Y era por el primer Triunfo postergable Aquí de local En su propio escenario De Harrison Aquí en Nueva Jersey Un equipo que ha tenido Juan Carlos Diría yo Y otra gente Un equipo de aquí De Estado de Jardín Que Un presupuesto Impresionante Con los jugadores Que Que puso en el plantel Para este campeonato ¿Verdad? Entonces Esperemos que el equipo Que representa Estado de Jardín Nueva Jersey Tenga su primer Triunfo Aquí en Harrison Eso mismo Lo que va a ser Su tercer encuentro Así que entonces También se sigue Disputando La Liga de la Toronja Por supuesto Lo que es La pretemporada Del béisbol Americano Donde los Yankees De New York Y también los Mets Siguen su preparación ¿Verdad? En lo que va a ser También ya Para la temporada inicial En pocos días Recordemos que La Liga de la Toronja Aquí en Estados Unidos Es la preliminar Por supuesto Lo que va a ser El béisbol De grandes ligas Recordemos que Los dos equipos Que representan Al Estado de Nueva York Y toda la zona Triestatal Los Yankees De New York Con 27 victorias Con 27 Grandes ligas Y por supuesto Los Mets Que buscan Una rehabilitación Impostergable Después de tantos años Que no figuran En el máximo Torneo ¿Verdad? Lo que es Grandes ligas Aquí en Estados Unidos Así que entonces Con este resumen deportivo Juan Carlos Llegamos De mi parte Al final De esta audición De 120 minutos No obstante A todos ustedes Que han estado En permanencia Aquí este viernes Nuevamente Gracias por el contacto La permanencia Y por supuesto La obligación De estar como siempre Informados Aquí como Lo hacemos habitualmente Todos los viernes En 120 minutos Juan Carlos Exacto Amigos y amigos Bueno Nos despedimos Ya nos vamos Estamos en el cierre Recordándoles A todos ustedes Que el compromiso Con todo el tema Que hemos desarrollado Durante tantos meses Que no hemos bajado Los brazos Que no hemos tenido Subidas y bajadas Jugarnos la oportunidad El jueves 29 Jueves 29 6 y media De la tarde Consulado General De Uruguay En Nueva York 420 Madison Avenue 420 Madison Avenue Manhattan 6 y media De la tarde La comunidad uruguaya Se reunirá Con el embajador Licenciado Andrés Peláez Director Del departamento 20 Director general De vinculación Del departamento 20 Para llevarle Toda la problemática Cada uno De los que pueda Portar ahí En la mesa La convocatoria Cés amigos Nos vamos Buen fin de semana Recordamos Los cambios De horario Que hay En Radio Mundos Con el cambio De horario Que hubo en España Y que hubo Obviamente Aquí en Estados Unidos Ya hicimos El ajuste Con la gente De frecuencia tropical Y con la gente De entre mate Y mate Recordamos Que frecuencia tropical Sale a las 3 de la tarde De la costa este Antes lo hacía a las 2 Ahora es a las 3 de la tarde Y los muchachos De entre mate Y mate 5 y media De la tarde Estarán saliendo aquí En Radio Mundos En la cadena De la amistad Para todos ustedes Ricardo Nos vamos Buenas noches Nos reencontramos La próxima semana 3 de la tarde Frecuencia tropical 5 y media De la tarde Entre mate Y mate Buenas noches Buenos días Gente Un saludo Un abrazo grande Buenas noches Cierra la muralla Al corazón del amigo Abre la muralla Al relleno y al puñal Cierra la muralla Al viento y la hierba buena Abre la muralla Al diente de la serpiente Cierra la muralla Al corazón del amigo Abre la muralla Al rey señor en la flor Abre la muralla Abre la muralla Para hacer esta muralla Tráiganme Tráiganme todas las manos Tráiganme todas las manos Los negros Su mano negra Los blancos Su blanca mano Una muralla Una muralla Que vaya Desde la playa Hasta el monte Desde la playa Hasta el monte Desde el monte Hasta la playa Allá sobre el horizonte Primerita bueno Tráiganme todas las manos 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 Gracias por ver el video.